Bueno, quería reaccionar yo solo a esta entrevista Veremos si todos los que soltaban mierda de Vinicius y se reían de él y los 60 millones que costó, no tienen que volver a tragar mierda. De momento Vinny y Rodrigo campeones de Europa No, es que ya ellos dos el Real Madrid ya los puede vender por más de lo que costaron Los dos, ya el Real Madrid les va a sacar más dinero de lo que costaron, o sea desde ese punto de vista ya son un éxito los dos Ya lo son, o sea, ya lo son Ya está. Bueno, quería Tengo un video preparado sobre Raúl Rosas Jr. que va a salir ahora a eso de las cuatro más o menos después que Argentina juegue va a salir. Pero de todos modos quería reaccionar a esta entrevista que le hizo le hicieron Ebro y el vikingo a Raúl Rosas Jr. Y quería hablar algunas cositas de él porque Dillon Duny se estuvo burlando de Raúl Rosas por el problema este que tiene en la cara en la boca, en la nariz y todo esto y estuvo diciendo, bueno lo que puso fue que este chico no debería estar en la UFC porque ya tiene City antes siquiera pelear dentro de la UFC como diciendo que ya tiene daños cerebrales antes de llegar a la UFC y lo puso como burlándose de Raúl Rosas y de verdad que me llama mucho la atención porque un tipo como Dillon Duny que no lo quieren ni en su casa o sea que nadie lo quiere a Dillon Duny ni siquiera sirvió como pelea para Jake Paul ni siquiera Jake Paul lo llamó para pelear con él, nada un tipo que esté criticando a un chamaquito de 18 años a mí de verdad que me parece una cosa absurda pero vamos a ver por qué mucha gente le va a tirar hate recuerden mañana él va a estar peleando y vamos a ver por qué mucha gente le va a tirar hate vamos a ver su mentalidad Bueno amigos, qué placer estamos con Raúl Rosas Jr. que va a su debut en la UFC cuéntame Raúl ¿tú tienes idea de ese primer momento que tú dijiste? ¿Algún día yo estaré en la UFC? ¿Tú recuerdas eso? Sí, pues desde que empecé esta carrera esa era la meta A mí me recordó a Cristiano Ronaldo porque vamos para que ustedes vean Cuando empecé a los cuatro años pero ya a los seis años ya tenía en mi mente porque ya empecé a ver las peleas y yo sabía que yo quería llegar ahí un día entonces A los seis años, Raúl Ustedes yo siempre les hablo a ustedes Will Soler gracias por la suscripción con Prime Brody yo siempre les hablo a ustedes del libro de Old Liars de los fuera de serie y en las 10.000 horas te puedes imaginar cuánto cuánto se puede adelantar a alguien que a los seis años tiene claro lo que quiere hacer esto es prácticamente imposible a los seis años no joda a los seis años uno se está comiendo los mocos bro a los seis años uno se está comiendo los mocos es es tan difícil a los seis años tú saber que quieres llegar a un lugar o quieres hacer algo es impresionante pero vamos a irlo escuchando para que ustedes vean aquí estamos México es un país que tiene una tradición de boxeo tremenda posiblemente de los mejores boxeadores de la historia del boxeo ¿cómo tú te elegiste por la MMA y no tanto al boxeo? pues la verdad sí tenía ganas de hacer puro boxeo pero pues como toda mi vida hice jiu-jitsu boxeo lucha de todo pues siempre peleé MMA a los ocho años debuté mi primera pelea como niño en la jaula de artes marciales militares a los ocho años este chamaco ya hace su primera pelea en MMA ustedes ustedes entienden por qué él quema tantas etapas porque es que normalmente a los ocho años si acaso tú empiezas a entrenar bueno a mí mi viejo me puso a los cinco años en lucha pero a mí no me gustaba por ejemplo o sea a él lo pusieron y encima le gustó y a los ocho años ya estaba peleando a esa edad uno está aprendiendo a tirar las patadas uno está aprendiendo a hacer ciertas cosas y ella estaba compitiendo te das cuenta de cómo cómo adelanta es como es como estar en la universidad antes de tiempo o sea es como llegar antes de tiempo a la universidad es de locos pues me gustó me gusta porque es más divertido porque hay muchas cosas que hacer como entrenando jiu-jitsu a veces me aburro de jiu-jitsu entreno boxeo me aburro de boxeo entreno lucha entonces no me aburro porque hay algo diferente de entrenar y aprender se aprenden muchas cosas entonces por eso yo creo me metí más a las artes marciales mixtas y pues ya me gustó y quise llegar aquí y aquí estamos ¿en qué momento también te das cuenta? es increíble quise llegar aquí y aquí estamos es loco más que no aburrirme puede ser mi vida esto puede ser lo que me ponga el pan en la mesa porque yo no sabía mucho que pagaban pero ya cuando empecé a llegar a una edad como a los 12 años empecé a mirar que pagaban en la UFC más en las otras promociones no tanto pero en la UFC sí que podría hacer una vida de esto y como miré el nivel que tenía a los 13 años ya empecé yo a pensar a qué edad ya con 13 años ya él estaba pensando bueno la que paga bien es la UFC por tanto y demás yo tengo que apuntar a llegar a la UFC con 13 años yo no te puedo a ver si yo trato de pensar cuando yo tenía 13 años yo estaba como en octavo grado octavo o noveno o sea era alguien que estaba intentando encajar a ver dónde podía encajar era alguien que estaba tratando de ver qué podía hacer con mi vida o sea era era otra cosa yo con 13 años yo no sabía qué quería hacer te lo digo así o sea es impresionante y eso es lo que pasa que queman queman etapas y por eso a los 18 años puede entrar en la UFC cuando lo normal es que entren a los 25 o 28 años a la UFC él te entra casi casi con 10 años antes porque él con 10 años antes tenía claro lo que quería hacer o sea estamos hablando cuando él tenía 13 años 5 años atrás estamos hablando de 2018 por ahí donde las estrellas bueno estaban brillando todavía había un Conor relativamente famoso John John todavía estaba en activo o sea todavía estaban esa gente ahí es impresionante para mí esto es lo difícil una mierda el entrenamiento y todo lo demás lo difícil es que tú sepas que eso es lo que tú quieres esto es lo que realmente es difícil con 13 años es impresionante con 13 años todavía jugaba a los videojuegos recién a los 15 supe a qué me quería dedicar una locura sin duda yo pienso lo mismo quería llegar aquí que eran los 18 años 17 años y yo sabía que iba a tomar trabajo duro pero es lo que hice y se logró y aquí estamos tú dijiste una cosa muy interesante cuando ganaste el competencia y lo otro yo sabía que iba a tomar trabajo duro pero se hizo y aquí estamos o sea yo no estaba dispuesto a sacrificar muchas cosas a los 13 años por prácticamente nada yo estaba para mis jodas estaba para mis cosas pero no estaba para sacrificar varias horas de mi vida en entrenamiento ni en estudio ni nada parecido yo estudiaba para sacar buenas notas pero pero no para ser el mejor ni nada de eso o sea no pensando en oh voy a estudiar en Harvard por ejemplo no no o sea no es impresionante quiero ser el campeón más joven en la historia de la UFC eso es un parálogo fuerte ¿todavía crees que lo puede ser Raúl? sí creo que sí voy a ser el campeón más joven de la UFC ¿nunca pensaste entrar en la UFC en algún momento en tu vida? no nunca pero nunca 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 o sea la UFC para mí es una diversión yo nunca he querido ser peleador en mi vida nunca o sea a mí nunca se me pasó eso por la cabeza nunca lo voy a hacer como a los 20 años como digo el siguiente año en diciembre ya voy a estar en los mejores 15 del mundo mejores 10 entonces va a ser un paso más cerca para convertirme en el campeón más joven de la UFC y ese siempre va a ser la meta y después después de que se cumpla eso quiero hacer otras metas como convertirme en el primer peleador que ha tenido campeonatos en tres divisiones ¿en tres divisiones? en tres divisiones 35 yo toco esto en el video hoy no lo voy a emplear porque algunos lo ven como una locura como una pirada de cabeza y lo ven como una falta de humildad terrible yo no lo veo tan imposible ser campeón en las tres divisiones que él va a ser campeón o que él podría ser campeón ojo yo no estoy diciendo que Raúl Rosa Junior va a ser la última Coca-Cola del desierto ni nada eso no es lo que yo estoy diciendo yo lo que estoy diciendo es que las metas que él ha intentado hasta ahora las ha cumplido y eso es muy importante de aquí para adelante lo que le queda es bien 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 difícil lo que pasa es que yo no sé si es más difícil ser campeón de la UFC que llegar a la UFC con 18 años yo no sé que es más difícil creo que fue con 17 que firmó el contrato con la UFC y poniéndome a pensar a veces digo che yo creo que es más difícil llegar con 17 años a la UFC porque es que tienes que enfrentarte a tipos de 20 y pico 30 y pico de años o sea tipos con una experiencia terrible y ganarles a esos tipos entonces no sé qué es lo que lo que sea más difícil de verdad o sea 45 y 55 yo nomás estoy aquí para hacer historia otra vez más y hacer cosas que peleadores nunca han hecho ahora como tú trabajas con la presión Raúl estás joven a tu edad la gente está en la escuela la gente está pensando en videojuegos no está pensando en videojuegos y en las mujeres sobre todo con 18 años uno tiene las hormonas súper 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 aborodadas y estás pensando en eso o sea y tú le ves la cara y quizás la gente le ve como cara de sobrado como que él está mirando como diciendo y es que él está claro de lo que quiere es tan 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 difícil tener esa mentalidad a esa edad bro es tan difícil es tan difícil exacto cualquier cosa va a estar enfrentándote a hombres son muy grandes son fuertes son gente de 30 años ¿cómo tú lidias con esa presión? pues no siento presión este pues se me hace igual un peleador este de 30 años o de 20 años yo nunca he notado la diferencia de la fuerza pero yo creo porque siempre entrené con adultos desde pequeño porque vivía en un pueblo muy chiquito donde no había niños siempre tenía que entrenar con adultos y pues los adultos iban duro no crean que iban despacio pero no por mala intención sino porque cuando uno empieza no sabe controlar su fuerza entonces yo tenía por eso siempre te dicen que es peor rolear con un cinturón blanco que con un cinturón más avanzado es que es blanco los cinturones blancos siempre vamos a tratar de arrancarle la cabeza al otro y es así como que saber cómo controlar eso tenía que ser más rápido porque ellos eran más fuertes entonces pues estoy acostumbrado entonces cuando me subo a pelear a la jaula con estos adultos o con quien sea no siento como que están fuertes como a los de 135 y aquí es por eso es que les digo que no es una locura si es toda su su trayectoria hasta ahora la ha peleado en 145 teniendo 18 años lo que le queda por subir de masa muscular a este chico ustedes no se lo imaginan todavía pero fácil son 5 kilos como mínimo 5 kilos como mínimo de los 18 a los 22 años va a subir como mínimo 5 kilos ya y 5 kilos son unas 11 libras aproximadamente teniendo en cuenta que está peleando ahora en 135 para él no va a ser una locura pelear en 145 y después de 145 a 155 tampoco es que sea una barbaridad teniendo en cuenta que tiene 18 años por eso no me parece tan loco lo que él está diciendo pero primero tiene que ser campeón en 135 eso sí tiene que campeonar lo sentí igual no lo sentí más fuertes ni más débiles entonces no tengo presión nomás me siento siempre listo mientras que yo haga lo que yo tengo que hacer que es entrenar duro y ir preparado me siento así como estoy ahorita calmado y ya listo para el chávalo tu cuerpo todavía tiene espacio para crecer es que ese es el tema que va a seguir creciendo tú crees que todavía al cuerpo le tienes que dar por cierto por cierto ya tiene buen cuello tiene buena mandíbula estoy hablando ya en el caso del piso de las sumisiones y todo eso y físicamente está bastante bien o sea no está tan mal hay 18 años mi leche y mis panecitos para sentirme más fuerte también taquitos pero sí mi cuerpo va a crecer y por eso más en el futuro voy a subir a las 155 libras a pelear por el título pero ahorita el enfoque está en las 135 y ya en lo que voy subiendo también mi cuerpo va a ir creciendo entonces ahí ya puedo subir a las 145 y a las 155 libras yo sinceramente no lo veo como una locura yo lo veo como un chamaco que se tiene fe que se tiene confianza como un chamaco que ha logrado cumplir todo lo que se ha propuesto y él dice si haya cumplido todo esto que parecía una locura ¿por qué lo otro no? y él te está hablando con la confianza de alguien que ha cumplido todas sus metas en la vida a mí no me parece ni altanero ni me parece un payaso ni me parece que se cree cosa nada de eso o sea a mí simplemente veo un chamaco que lo que pasa es que tiene claro lo que quiere lograr otra cosa es que lo logre o no pero no me parece que sea un subido ni nada de eso o sea me parece que simplemente él sabe lo que quiere es lo que veo en él ¿qué mensaje quiere dejar al mundo ese día el sábado? ¿qué tú quieres que la gente vea en Raúl Rosa que digan guau porque tú impresionaste en contenerse pero ahora es que realmente es tu debut real ¿qué mensaje quieres enviar? pues nomás quiero demostrarle a todos que estoy listo y que estoy no nomás que estoy listo y que merezco estar aquí pero también que estoy listo para un reto más alto entonces no nomás es ir el sábado y ganar la pelea también voy a ir el sábado y voy a demostrar que estoy en niveles arriba de mi oponente y que merezco pelear con oponentes de más alto nivel y así voy a demostrar que merezco estar en el top 15 del mundo para empezar a pelear a los mejores del mundo y un paso más cerca para ir por el título esto es difícil difícil créanme que la fuerza no es igual a los 18 que a los 20 y pico que a los 30 o sea a los 18 todavía uno no tiene sobre todo yo te diría esa fuerza ese agarre tan 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 desarrollado y este chamaco es impresionante la fe que se tiene ya va a entrar a pelear en la UFC con 18 añitos es impresionante lo de este chamaquito es impresionante eres mexicano pero tú te manejas entre los dos mundos porque hablas inglés evidentemente perfectamente ¿cómo te mueves tú entre los dos mundos? el mundo mexicano te vemos aquí con su familia con tu gente ¿cómo te mueves tú? inglés, español Estados Unidos, México ¿cómo te manejas? Raúl, ¿tá joven entre los dos mundos? pues no pues la verdad me gusta más español y más porque toda mi familia es mexicana tengo toda mi familia en la ciudad de México y la verdad no sabía yo inglés inglés fue mi segundo lenguaje lo aprendí ya como en la primaria en el cuarto grado así nomás nomás llegaba y les decía what's up, cool pero no sabía no sabía qué decir aparte de eso pero ya aprendí inglés viendo a Mickey Mouse y viendo a Bob Esponja nomás le ponía las letritas en español y como los episodios es básicamente muy alto de alta ¿eh? muy alto de alta tú mismo te diste la tarea de aprenderlo tú mismo ¿no? sí, sí, sí nomás puse los shows en inglés y les ponía los subtítulos en español y ya más o menos miraba como oh, eso significa eso y ya fui aprendiendo ¿en la escuela tuviste que defenderte? cuando llegaste y no sabías inglés ¿tuviste que aprender a pelear temprano en la escuela o no? no, no, no siempre porque en las escuelas que yo fui casi todos hablaban en español casi no había mucho gringo pero sí, sí me peleé unas veces pero nomás me peleaba por diversión no me peleaba como por maldad no me peleaba como porque no estuvieran estuviéramos en pleito como nomás me peleaba así pues por pelear ah, igual te digo pelearse él era un abuso o sea, imagínate tú un loco que es un animal pelearse por diversión con los demás o sea el loco ahí los cagaba palos todos pelearme a veces pero ya me calmé ya más cuando llegué a la secundaria en la secundaria a mí había un chamaquito que era chiquitito no era muy no hablaba mucho ni nada y una vez uno del aula se hizo el cabrón con él y nadie lo sabía el chamaco era boxeador bro tenía 13 o 14 años no sé le dio una cantidad de piñazo le rompió toda la nariz al otro nunca más nadie se metió con él y eso que era chiquitito era uno de los más bajitos del aula pero sabía boxeo y nadie lo sabía le rompió toda la nariz era un bro del barrio mío le rompieron toda la nariz salado, salado el bolseo es muy cabrón aquí te vemos perdón, aquí te vemos que estás con la prensa Raúl estabas entrevista ahí al lado estás aquí vas para allá después vas al día de prensa hay conferencias de prensa que voz esponja no es para hombres tío yo no le voy a poner voz esponja a mi niño pero si lo usas para aprender inglés está bien o sea, está bueno usa voz esponja para aprender inglés si lo que quieres es aprender inglés después de la pelea si ganas evidentemente y debes ganar vas para allá también ¿cómo manejas eso de estar hablando con la prensa constantemente? ¿te cansa? ¿te molesta? ¿te gusta? ¿te sientes bien? ¿cómo lo manejas? no, pues me siento bien para comunicarme un poco con los fans que quieren saber un poco más de mí pues está chido hacer todo esto porque pues eso es el proceso ¿no? y esto me como me me pone un poco más feliz y más contento porque ya estamos esto me hace sentir como que ya estoy más cerca la pelea y pues ya nomás me siento listo preparado como si pudiera pelear ahorita mismo ahorita después de esta entrevista fuera me quito la ropa y voy y peleo pero pues me tengo que esperar hasta el sábado y entonces el sábado esperen esta acción bueno la entrevista está en el canal de Ebro por si la quieren ver a mí me gustó mucho a mí me cayó me cayó bien el chamaco me cayó bien creo que no lo sé yo espero que México no le haga a él lo mismo que a Canelo espero que no lo desprecien porque el chamaco realmente yo creo que tiene potencial vamos a ver qué pasa pero espero que no lo desprecien porque ya he visto ya una especie de como de rechazo porque que se cree que va a ser campeón en tres divisiones que no sé qué que no sé cuánto y ya uno empieza a ver en los comentarios cierto aura en contra de él cuando lo que tiene son 18 años déjenlo tranquilo que con 18 años tú también comes tremenda mierda y hablas una cantidad de mierda y él simplemente está diciendo un sueño que tiene nada más que eso nada más muchas gracias todas las palabras entonces fíj–70 fíj–70